Nosotros no podemos garantizar nada, lo que sí podemos es seguir haciendo este llamado a la ciudadanía. Es decirles también, y eso es algo muy importante que debemos mencionar y ustedes también como medios de comunicación, es que no está cargado el dado para alguien específico. En este momento y después de las reglas que se van a fijar en el Congreso, lo que queremos es que todos, después hablábamos de piso parejo, porque nadie tiene preferencias. Muchas personas dicen, no, pues es que quieren que sea tal persona y quieren que sea tal persona. Entonces la mayoría de las personas pues se van o de algún partido se van con esa idea. Yo creo que aquí todos tenemos igualdad de oportunidades, lógicamente pues tiene mucho mayor oportunidad Marcelo Ebrard de quedar, pero hay que dejar un poquito ese discurso de que la tendencia va hacia alguien, o sea no hablando de encuestas, sino de que el partido prefiere a alguien porque es lo que queremos acabar, con ese tipo de discursos para que la ciudadanía y los simpatizantes de los tres partidos de la coalición se sientan libres de estar con quien ellos así lo decidan.